Oigan, vamos a revisar lo que está ocurriendo con las carreteras mexicanas. He hablado del tema muchísimas veces, he conversado con los líderes del autotransporte mexicano sobre los niveles de delitos que se cometen en contra del autotransporte, los robos de unidades, de mercancías, los secuestros de operadores, en fin, todo este desafío que enfrenta hoy el sector autotransporte desde hace ya un buen rato en las carreteras mexicanas. Y vamos a ver qué novedades hay, qué está ocurriendo y qué tanto las autoridades, tanto federal como de las entidades federativas han estado colaborando con este tema. Es Rafael Hernández Montalvo, el delegado de la Alianza Mexicana de la Organización de Transportistas, la ACAMOTAC, una de las asociaciones más grandes, por cierto, que concentra transportistas en todo el país. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, por un saludarte por aquí al pendiente, como siempre, y es un gusto saludarte, repito, estamos siempre al pendiente a tus aseveraciones, tus comunicaciones que estás haciendo, entrevistas y todo tu trabajo, muy destacado, por cierto, en el ámbito de la inseguridad. Gracias, querido Rafael, pues un abrazo también para ti. A ver, cuéntanos cómo vamos, cómo va el tema, hemos hablado mucho del asunto, qué tanto hemos mejorado, el sexenio está por cerrar, a dos meses de que cierre, han tenido reuniones en algunos momentos con autoridades de la federación. A ver, ¿algo ha cambiado, hemos mejorado? ¿Rafael? Bueno, para comienzo de lo que es en los acuerdos que se habían tenido desde el agosto del año pasado, en las distintas coordinaciones estatales del país, en algunos estados se han estado llevando a cabo, en otros no, esto por la opacidad que siempre ha prevalecido a lo largo de este sexenio, en la impartición de la justicia, pero más que en la impartición de la justicia, en la inseguridad que seguimos nosotros viviendo en las distintas carreteras del país. Entonces, para la autoridad federal es realmente un renglón que no ha atendido al 100% o digamos que se acercara de perdido a un porcentaje arriba de un 50%, cosa que no ha sido. Entonces, nosotros tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas observaciones en las carreteras que realmente estamos evaluando, analizando, y es lo que nos aqueja en los robos. Entonces, nosotros realmente vemos la opacidad, vemos la falta de presencia de patrullajes en las carreteras y realmente a nosotros nos afecta en directo. Ya. Oye, Rafa, ¿qué tipo de mercancías? A ver, cuéntanos un poco a la audiencia, ¿qué tipo de mercancías son las más vulnerables, las que más se roban en las carreteras, estas bandas delincuenciales organizadas? Porque evidentemente tienen horarios, tienen rutas, tienen información de primer nivel, son bandas bien organizadas, no son cualquier ladrón ahí de paso, son organizaciones que se dedican a ello. A ver, ¿qué tipo de mercancía son las que más se están robando, Rafael? Bueno, para comienzo de esto, te comento que realmente me mencionas que los horarios, antes estaban en los horarios ya definidos, ahora ya son horarios indefinidos, tanto en la noche como al comienzo de la noche, como en la madrugada, como lo que es por la mañana, por la tarde, las 24 horas del día, ya estamos siendo atracados y ya no se respeta, ya no hay horarios bien definidos. A nosotros realmente nos aqueja lo que es esa inseguridad en el robo de las mercancías, principalmente en lo que es, vamos a decir, los aceros, varilla, perfiles, ángulos, soleras, todo el fierro que es muy fácil de comercializar dentro de un mercado negro. Entonces, a nosotros todo eso es un cheque al portador para la gente que se dedica a robar. Y a nosotros, los afectados, antes éramos nada más por la mercancía, ahora ya no, ahora ya es por el equipo que utilizamos nosotros en los servicios. Llamémosle a lo que son las plataformas, ¿sí? Las plataformas o planas. Y llamémosle a lo que son el equipo ya de lo que es los tractocamiones. Antes nos estaban dejando abandonando los remolques, los tractocamiones. Ahora no, ahora ya se los roban, ya le tiran a todo el paquete completo. Y eso es a lo que a nosotros nos preocupa. Pero aparte de todo el paquete completo, me refiero a que a los operadores, también ya nos están afectando a los operadores. Los levantan, los golpean, los van, los avientan en lo más alejado de los pueblos. Otras veces los desaparecen, otras veces los matan. Entonces, a nosotros ya estamos realmente mucho, muy preocupados ante la inseguridad que se está viviendo día a día en las distintas carreteras. Pero podemos hablar de unas que se acentúan más esos robos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Te puedo hablar del Arco Norte, que es una papa caliente realmente, que no puede apagar el gobierno federal a través de sus estrategias de seguridad que realmente están implementando en ese trayecto realmente. Y antes de llegar al Arco Norte, hablamos desde palmillas a lo que es el entroncamiento del acceso del Arco Norte. Entonces, a nosotros realmente ya nos está afectando esos tramos mucho. Y puedo hablar del Estado de Guanajuato, puedo hablar del Estado de México, puedo hablar del Estado de Puebla, puedo hablar del Estado de Veracruz, puedo hablar... Antes nosotros mencionábamos que aquí en zona Bajío, incluyendo Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, lo que están las ciudades aquí que entroncan aquí a San Luis Potosí, ahora sí vecinos de 10 estados, las ciudades que están aquí adyacentes a San Luis, nos están afectando ya en lo general. ¿Por qué? Porque roban en un lado Ibania y en ocasiones aparece el operador en otro estado. En otro estado, ok. Y lo amedrentan al operador para que ponga la denuncia en... Ya hasta le dicen en qué lugar quieren que pongan la denuncia. ¿Para qué? Porque son estrategias que los delincuentes que se dedican a este robo, pues están implementando. ¿Sí? Entonces, hay despistes por parte de la gente que se dedica a ello, y para confundir a la autoridad le dicen, tú me pongas la denuncia en este lado, y cuidado y no la pongas, y pues ahí anda, ahí anda, así andamos nosotros, con... Ahora sí como se dice, caminando de cabeza, porque no podemos ya con estos altos índices de los robos. Oye, Rafa, es Rafael Hernández Montalvo, el delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, ASEAMUTAC, una de las asociaciones más grandes que tiene la República Mexicana en este sector del autotransporte, hablando de lo que está ocurriendo con los niveles de inseguridad, de violencia, de robo en las carreteras en contra de los transportistas mexicanos. Rafael, ¿cuál es el modus operandi? A ver, ¿cómo operan? ¿Cómo los interceptan? Porque, híjole, con tanto caso uno dice, ¿cómo es posible que la autoridad no tenga información suficiente? ¿Cómo mejor el delincuente tiene información de las rutas del transporte que la autoridad? ¿Cómo es el modus operandi de un asalto, de un robo de un autotransporte en las carreteras, Rafael? Bueno, ya son, ahora sí que antes eran, ahora sí, acciones muy bien definidas, el modus operandi no era tan variable, ahora no, ahora ya desde que te van cuidando en dos, tres vehículos y van cuidando al objetivo que van a atracar y lo van cuidando y le interceptan con lujo de violencia en las carreteras o bien, esa es una, pero se le atraviesan a uno, te disparan para amedrentarte, ¿qué hace uno? Pues el operador se para y allí aprovechan lo que son los, la gente que está organizada para delinquir, porque llevan choferes, llevan conductores, llevan, son estrategias ya que tienen un equipo ya más sofisticado para robar, ¿sí? Entonces, llevan sus custodios, cómo van, cómo van haciendo la custodia del vehículo que van a atracar, que van a robar, y ya van preparados desde el operador que llevan para el tractocamión y toda la logística que emplean ellos. Otra es en las llamadas cachimbas, cuando uno, pues cuando los operadores se paran a tomar su cafecito y su lonche, algún taco, y el cafecito allí es donde también los aprovechan y pues los despojan de sus vehículos, ¿sí? La otra es que los agarran, ahora sí cuando se paran en alguna gasolinería a hacer sus necesidades y allí mismo los atracan o bien en la carretera que se paga el conductor a checar llantas, a checar bandas de los amarres, de las lonas y todo, y los atracan ya, ya de todos, de todas formas, están ellos ya aprovechando ese tipo de coyunturas que los operadores realizan en las distintas carreteras en sus trayectos. Oye, una última idea, Rafael, porque tengo ya que irme a la pausa. Más o menos, sé que luego a veces es difícil estimar las pérdidas, pero más o menos, ¿de cuántas pérdidas estamos hablando? ¿Cómo contabilizan ustedes el daño que provoca este delito a su operación cotidiana? Los daños en... Ahora sí que en practicaciones, en materiales de todo esto son, honradamente son incuantificables. En las mismas distintas fiscalías generales de la República, ellos tienen los mejores datos, pero nosotros estamos buscando los mecanismos para pedir esos datos, porque los tienen bien amarrados, son del gobierno federal, y si va Rafael Hernández o va un delegado, va una persona a preguntar de los datos, tiene que hacerlo mediante un oficio bien dirigido al delegado de la Fiscalía General de la República, y pues tienen amarrados esos datos, entonces no te los dan, y entonces ahí están en las distintas fiscalías de la República los datos de cuántos robos, para poder cuantificar un más o menos, en cuanto a los tractocamiones y equipo, pero aparte lo que es las mercancías, entonces hablando de daños incuantificables, porque hablar de un número es vago. Entonces necesitamos certidumbre, pero sí lo que podemos decir que son cientos de millones de pesos, semanalmente, y hablamos ya, si hablamos mensual, podemos hablar de miles de millones de pesos. Muy bien, Rafael, pues sigo atento contigo del tema, lo mantenemos en la agenda, si me lo permites, te mando un abrazo a ti, a todo el equipo que lideras ahí en la delegación de Amutac, y estamos en comunicación, Rafael, buenas tardes, noches. Héctor, es un gusto saludarte, y siempre a tus órdenes, y no aflojar a través de ustedes, para seguir atentos. No lo haremos, no lo haremos, gracias Rafa, buenas tardes, hasta pronto.